¡Hola gente! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y por aún por estar aquí viendo el video de este episodio Hoy voy a estar en un nuevo episodio de Elucinando con nuevas actualizaciones Y sí, ya me sacaron dos escombros del colegio De hecho, este es el nuevo Este es el nuevo difícil colegio Bien Les vengo a dar varias actualizaciones En primer lugar Construyeron como que hacia el sur Una Una torre Una torre de apartamentos No me acuerdo como se llamaba Pero compré un apartamento allá Luego de que me liberaron Y luego de que salí del hospital Compré un apartamento en esta torre Miren, aquí está La torre No me acuerdo como se llamaba Torre Ama Esta es la torre Ama Y yo compré un apartamento ahí La casa de tierra No tengo grandes planes Inauguramos Inauguramos También el primer supermercado De una de nuestras empresas De nivel de la aldea Que Ya también fundamos una empresa De fundición de hierro Construimos una estación de bomberos Y Aquí ya tenemos El primer supermercado Malí Que es de estructura independiente Pero si Si Hacen así En forma cúpula Pues En forma tipo Cápsula Pues porque se ve más bonito Y más fructuista Ya la Aldea está tomando carácter Aldea Primer mundista Más bien Aldea chilena Au 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 Chao 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 Bueno Me sacaron de los escómeros del colegio Reconstruyeron el colegio Ahora con dos pisos Con un diseño moderno Y esta es la rectoría El edificio ladrillo que vieran Es la de rectoría Aquí piensa quedar El futuro edificio Del banco W Como tal Y ya construimos Un centro Comercial Si gente Ya tenemos Un centro Comercial Este centro comercial Ya lo habíamos bloqueado Desde hace rato Pero tenía curiosidad De ver como se vería Y listo Este es el centro comercial El centro comercial CETIUM Por aquí Por aquí Entrás Aquí te abren las puertas Las 24 horas Por eso las voy a mantener abiertas Los negocios Los negocios van a estar abiertos Todo el día Todos los días Es que como Completo ahorita Los pudo abrir Aquí tenemos Un 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 ¿Qué? Un ¿Qué? Una institución En el banco W Donde Voy a sacar Aquí El Lerillo Pillo What Bueno ¿Qué importa? Voy a sacar Con tu Trabajero Yo voy a sacar Dos desmiradas ¿Qué? Y ¿Qué? Una institución ¿Qué? Una institución Siempre Estamos buscando Respuestas Afuera En el Otro En el Entorno Y listo, encontramos dos esmeraldas y entonces nos las llevamos al banco nos las verificamos y listo, con eso ya podemos comprar en los supermercados malí buenos productos como frutos rojos a dos esmeraldas dos esmeraldas o seis frutos rojos agarramos lo que sea seis frutos rojos y nos lo pasamos comiéndolos mientras paseamos por el centro comercial nos la pasamos comiéndolos y bueno, a gente han cambiado diferentes cosas aquí y sobre todo me molesta un poco la imperfección aquí se construyó el edificio tan rápido que no pudieron corregir eso y bueno, gente este va a ser el primer episodio que sea de más de dos minutos y bueno, gente es aquí el video de hoy espero que os haya gustado denle like y suscríbanse y chao, chao suscríbete y dale like